¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es AsocExpresent y un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a dar con uno de los desafíos de la semana 5. Este desafío nos dice que tenemos que infligir daño con armas alienígenas o armas de la OE. Así que quédense hasta el final del video para que sepan exactamente qué armas hay que usar. Bueno amigos, para hacer este desafío vamos a necesitar distintas armas. Y es que aquí tenemos todas las armas que podamos necesitar para hacer este desafío, que es el cañón de riel, el rifle de pulsos y puede ser la pistola de rayos quimera. También en las armas de la OE está el escáner de reconocimiento pero no hace daño, no genera daño. Entonces nosotros tendríamos que usar alguna de estas cuatro armas para poder hacer nuestro desafío. Simplemente tendremos que hacer 500 puntos de daño para poder completar este desafío. Ya sea que se lo deas, el daño se lo hagas a enemigos o se lo hagas a animales en el juego o también se lo puedes hacer a NPCs o jefes dentro del juego. Con eso podremos tener nuestro desafío completado. Espero que este video haya sido de mucha ayuda para que puedas hacer este desafío lo más rápido y sencillo posible. Y saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártelo con sus amigos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.